Bueno, ayer he tenido la oportunidad de decir lo que voy a hacer como presidente y creo que he sido el único de los que hemos existido, que hemos sido claros en lo que voy a hacer. Primero en la pandemia, traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste.